Ah Si me gusta colaborando Bueno, lo gordo está ¿Qué? ¿Aquí? Sí, sí Él se está apoyando sobre ti, patria Si necesitamos ayuda Sí, que lo que tenemos a lo mejor es que se vivía ahora En principio me apaño ¿Cómo tienen los cascos? ¿Qué es eso? Es brutal Sí ¿Mesito? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hola, Marta ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?